Vamos a construir un tetraedro utilizando dos tiras de papel como estas que tengo delante de mí. Si os dais cuenta, son dos tiras iguales. Si doy la vuelta a esta azul y la enfrento con la roja, podemos comprobar que son dos romboides exactamente iguales. Cada uno de ellos, como por ejemplo en este azul, está construido con cuatro triángulos equiláteros. E incluso aquí se puede ver el arco del compás para construir los triángulos equiláteros. Tanto en el azul como, a ver si os dais, ahí un poquito se ve mejor, en el rojo. Le damos la vuelta y ponemos este triángulo aquí en la mitad de la tira. La azul me va a permitir envolver a la tira roja. Doblamos la tira roja formando como si fuera un tetraedro. Y al girar esta azul, lo que vamos a hacer es envolverla de tal manera a la roja que nos va a permitir que se quede fija. El problema, o lo más complicado, es meter justamente el extremo de la tira azul para que case bien dentro del rojo. Lo aflojamos un poquito y si os dais cuenta con un poquito de presión, entra. Bien, pues aquí lo tenéis. Es aquí nuestro tetraedro, construido a partir de un par de tiras de papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!